Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias, es un placer poder acompañarlos como todos los días con todos los detalles del pronóstico del tiempo. Comenzamos con la información rápidamente. En cuanto a la imagen de satélite se refiere, les puedo comentar que continuamos con extensas áreas de nubosidad baja, neblina que se reporta especialmente durante las mañanas en partes del noreste de México. Todo esto asociado al aire húmedo que ingresa desde el Golfo de México, también es aire frío impulsado por una cuña de bajas presiones, hay que tenerlo muy presente. Las condiciones de lluvia y de nubosidad van a continuar al menos por partes de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, hacia Veracruz, también más hacia el oriente de la República. Las condiciones también son de nubosidad, las temperaturas van a continuar bastante frescas en el noreste de la República, también en partes del norte y en el norte del país. También hay áreas de nubosidad, pero todo esto asociado a una de las ramas de la corriente en chorro que está generando estas condiciones durante las últimas horas. Vemos que el pronóstico de cuatro precipitación para las próximas 48 horas persiste hacia partes del noreste y el oriente de la República Mexicana, al menos para las próximas horas. Nos vamos a las condiciones a detalle para la Ciudad de México el día de mañana. Esperamos una temperatura mínima de 10 grados, continuamos con un valor máximo de 22, 23 grados centígrados. Cielo soleado va a estar predominando en el transcurso de la jornada y al menos para los próximos días vemos que nos esperan cambios. Las temperaturas se mantienen agradables por las tardes entre los 23 y 24, frescas durante las mañanas entre los 10 y 11 y las condiciones de cielo van a estar predominando totalmente soleado. Y hasta el momento se descarta cualquier probabilidad de precipitación para mañana y los próximos días. Por lo pronto en la Ciudad de Monterrey totalmente distinto, mañana viernes las condiciones continúan siendo muy favorables para que la lluvia esté presente de manera ocasional o algo de llovizna ligera. La temperatura mínima se mantiene en los 13, la máxima se va por ahí de los 17 y 18. Por supuesto la neblina estaría vigente más que nada durante las primeras horas de la jornada. Todavía para sábado y domingo se esperan estas condiciones de cielo nublado, todavía las lluvias van a estar vigentes. Las temperaturas entre los 14 y 15, máximas entre los 19 y 20. Y luego para el lunes ya empiezan a mejorar un poquito más las condiciones, pero cabe destacar que todavía no podemos descartar algún chubasco aislado. La temperatura de hecho se mantiene un poco fresca, todavía 16 con 22 serán los valores a alcanzar. Mientras tanto para la Perla Tapatía 12 con 26, parcialmente soleado. Una situación muy estable, es la que se espera al menos para las próximas jornadas de medio nublado, soleado, valores mínimos de 12. Y las temperaturas máximas no van a tener ningún cambio, se van a mantener por ahí de los 25 o 26 grados centígrados. Ausencia de nubosidad para las playas del Pacífico o parcialmente soleado. Las temperaturas se van por ahí de los 32 y 33. En Querétaro, también en Tlaxcala y Oaxaca, entre los 22 y 25 con cielo medio nublado. No se esperan lluvias hasta el momento. Mientras tanto para León también se mantiene parcialmente soleado la jornada de mañana. La temperatura máxima se va a ir por ahí de los 26 grados centígrados. 26 también para sábado y domingo. Se mantiene el cielo con escasa nubosidad. Hasta el momento no se esperan lluvias. En el área de Puebla, 7 con 22. Cielo medio nublado. Vigente el cielo soleado para sábado y domingo. Las temperaturas mínimas serán de 8 grados y las máximas de 23. En Toluca, también la máxima se va a ir por ahí de los 23 grados centígrados. Cielo medio nublado tanto el día de mañana como los próximos días. Las temperaturas máximas prácticamente no van a presentar ningún cambio. En Pachuca, 7 con 18. Nublado durante las primeras horas de la jornada, cambiando a medio nublado durante la tarde. Y así va a transcurrir todo este fin de semana. Mínimas de 6 y máximas entre los 19 y 20 grados centígrados. Nos vamos rápidamente hacia el noreste de la República. En donde para mañana viernes las condiciones de lluvia van a estar vigente en buena parte de esta región. Con Reynosa, Nuevo Laredo, Ciudad Victoria, Tampico. Aunque la lluvia, le reitero, va a ser de manera ocasional. Hay que tenerlo muy presente. Por supuesto, el cielo nublado va a estar predominando. Las temperaturas mínimas van desde los 13 hasta los 18. Y los valores máximos no van a rebasar los 20 grados centígrados. También esta situación la esperamos para Corpus Christi. San Antonio y Houston con máximas entre los 16 y 20. Y condiciones de ausencia de nubosidad. Buena parte del norte del país. También se observa nubosidad densa. Acuña, Piedra Negra, Monclova. Máximas entre los 15 y 18. Por supuesto, la lluvia continúa latente para esta región la jornada de mañana. 12 con 20 para Tijuana. Cielo medio nublado. Medio nublado para el sábado. Incrementa la nubosidad un poco. Sin embargo, se abre la probabilidad de llovizna. 18 la temperatura máxima. El domingo, aunque ya no se esperan lluvias, el cielo permanece medio nublado. Y no hay ningún cambio en cuanto a las temperaturas. Mientras tanto, en el noroeste de la República, condiciones muy estables. Cielo parcialmente asolado. Valores que van desde los 29 hasta los 30 para Ciudad Obregón. Los Mochis, Culacán, Mazatlán, La Paz y Los Cabos también con 30 grados centígrados. Y más hacia el sureste de la República. Las condiciones son de escasa nubosidad. Solamente se esperan lluvias en Villahermosa y en partes del oriente de la República. Hacia Poza Rica y Jalapa. Con temperaturas entre los 15 y 18 grados centígrados. Hasta aquí este bloque de información meteorológica. Me dio muchísimo gusto poder acompañarlos esta tarde. Cuídense mucho. Nos vamos de la otra vez.